¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta en otro video más En este video vamos a hablar un poquito sobre un clip de Valorant En el que sí tuvo sus views y quiero reaccionar a sus comentarios y cosas así Por cierto, antes de empezar a ver los comentarios y todo eso Quiero decirles que en realidad yo no juego Valorant Honestamente, no juego Valorant Lo he jugado acá unas 6-7 veces en mi vida Realmente casi no lo he jugado Muy rara verlo juego Lo juego yo creo que una o dos veces al año acaso Tengo un amigo, uno de mis mejores amigos que sí es muy muy bueno en Valorant Que si no lo han visto aquí se los dejo Se los recomiendo, la verdad es muy bueno jugando Valorant Pero sí, si no es honesto yo no soy bueno en Valorant He sacado uno que otro clip que sí me ha gustado con Sniper O que me he tumbado casi todo el equipo en una ronda y así Pero realmente no soy muy bueno en Valorant Lo he intentado, he hecho mis pequeños clipsitos Pero de ahí en fuera no soy muy bueno y mucho menos en Rank Nunca he jugado Rank la verdad Pero bueno, vamos a ver los comentarios Mi mamá, pero para jugar al Nintendo no eres pendejo Yo jugando Cabe de aclarar que en este clip Me puse nervioso porque todos empezaron a llegar de putazo Y la verdad yo no soy muy bueno jugando con tecla de ratón Y pues, este fue el resultado de esta ronda O sea, en esta ronda se llegue a matar penales Mi mamá Hasta yo dije Hasta yo dije Soy un bot, no le di nada a nadie Básicamente Pero bueno Tiene 428 likes Y dislikes No sé, ahorita lo checo Y tiene 39 comentarios Que aquí casi no me tupieron Pero en Instagram sí Dice Joaquín Rodríguez 5875 ¿Pero qué mierda es eso? Es una lobby en Plástico 1 Siéndote honesto, yo no sé nada sobre los ranks de Valorant Siéndote honesto, no sé absolutamente nada Dice Woxen 5729 ¿Qué es esa lobby, man? Ja, 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 ja Yo quiero una de esas Ok Dice Nicolete 34k84 ¿Qué acabo de ver? Ya sé Esto es cabrón Esa ronda Cebadas Al fin puedo recrear un clip a la perfección Eh, qué onda pa No creo que se pueda recrear Pero bueno Digámonos lo que puedes Eh, weapon Joyer Amigo Esto es peor que una madera 1 No sé que sea madera 1 en Valorant Ahorita lo checaré El río Korokosense Que sabe qué chingados No ames Sé quiénes son más malos Si tú O los del otro Tien que nunca te vieron Ni escucharon Bueno, eso sí es cierto Nah, pero sí traían como quiera La verdad Dice Riel El real Korokosense Y quién sabe qué chingados Dice No mames No sé Quienes son más malos Si tú O los del otro team Que nunca te vieron Ni escucharon La verdad Pero pues bueno Eh Quién sabe Esa ronda sí estuvo medio rara Porque nunca me vieron Ni me escucharon Que eso estuvo muy raro Que no Que no lo hayan hecho La verdad Dice Gatote men Dios mío Mis ojos sufrieron Un atentado Ok Dusty Cluck Por Dios Pero mamada Es eso Es hierro 3 XD Es de güey Dice Ibar What the fuck No apuntes con la marcha Así de cerca Consejo Y cambia tu Crosshair Tienes razón A lo mejor Si no debí haber apuntado Con el Con el sniper De muy muy cerca Pero pues es que estoy acostumbrado a hacerlo Y el crosshair No sé qué sea Será la madrecita Que está en el centro De la mira Para apuntar No sé Honestamente Pero gracias por el consejo Amigo Se te agradece Bro La Jeff Ni siquiera lo volteó a mirar Ya sé Güey La Jeff Ni me vio Cabrón Dice Acotillo Bajo Val Evolución Será histórica Ok I guess Wavy XX Dice Top personas Que no debieron Instalar Valo Ese güey Jin XD 777 S Rango Bolsa De plástico Bro XD No sé Que sea Lo de los Ranks Bro Andrés Martínez Girasol La verga No uses Sniper En Valorant Consola Porque ahí Si Que me dan Una Embolia No uses Sniper En Valorant Consola Porque ahí Si Me da Una Embolia Me está Recomendando Que no use Sniper En Valorant En consola Bro Lo jugué En PC Pero bueno No sé Nunca le he calado En consola Pero ok Dice Iván Fernández Terras Terran Jajajaja Bro Hay veces Que me pasa Lo mismo O le pasa Lo mismo Al team O al team Enemigo Elo Oro 3 La cosa Es ganar Es cierto Hermano La cosa Es ganar Ahí tienes La razón Dice Tiempo BR UBR Que miedo Espero que no me emparejen contigo Ok No juego a Valorant Pero ok Eh Día Aarón Veras Cristóbal Dice Aprende a jugar No tendré en cuenta Bro Deku The Villain Dice Fuera de joda Eso Eso está por debajo De hierro Todos inválidos Cartón mojado 2 Güey No sé Qué chingados Todo eso Bro Te lo juro Galaxy Of the Night No sé Qué chingados Dice Los que dicen Desinstalas Son los mismos Ascendentes Estancados Con voz de Fum Fum Porros Este güey Jajajaja Puedo que sí Puedo que sí Tenga razón Hermano Wilson Andrés Ramírez Río No mames Cuando me grabaron La pantalla Este güey Alguien que me entiende Josh Dice Te recomiendo desinstalar Y después pedirlo Ok Enid Dice Mijo Aquí le viene Una crítica constructiva Le recomiendo Que no andar Con la mira Al piso Sino Que siempre A la altura De la cabeza No le sirve De nada Andarme Mirando al piso A seguir A seguir Mejorando Ok Gracias Gracias Por tu Consejo Padrino Ángel Rodríguez Pero si Pero si cierto Ahí si tiene razón Ángel No sé Qué ganan Insultando A la gente Del video Con comentarios Que nada Hay que ver Que ver O sea Si a mí Si no te honesto Si a mí No me gustó Un clip De alguien Sea de Valorant Sea de Warzone Sea de Fortnite Lo miro No me gustó Y le sigo O sea No tengo por qué Estar comentando Que se mira bien feo Que parece de teléfono Que la gráfica Tan fea Que juega muy feo Que tiran muchas balas mal Y que eres un manco Que esto Y que lo otro Que eres hacker Y cosas así O sea Pero Por una parte Está bien que te comenten Porque hace que Le llegue más gente Pero Bueno Es un ganar-ganar La verdad Si no te honesto A mí no me molesta Que me insulten Que me digan Que hacker Que juego muy mal Que esto Y que lo otro Que por cierto Voy a hacer un video De Warzone Viendo comentarios En el que me dicen Hacker Y espero Muy muy pronto Pero si No sé que ganan Comentando Cosas así La verdad A mí no me afecta No me enoja Pero Solamente Es un comentario Dice Nacho Borra la cuenta Y el juego Por favor Haznos el favor O bajale a la sensibilidad Ok Y acercar No sé qué chingados Mis compañeros de equipo Ese güey Chris Baja la sensibilidad Ok bro Esteban Quien sabe qué chingados Borralo Por favor Uy Porque tantos comentarios De borralo O que desinstala Y así Y el último comentario José Ángel Ramírez No sé qué Dios mío ¿Qué es esta lobby? Ok bro Ahora vamos a pasarnos A Instagram Que es donde Si me tupieron Cabrón Aquí están Mis real Y miren A cuántos views Llego Treinta y tres mil Punto ocho K O sea Y todavía siguen Llegando Eh Likes Eh Uno que otro comentario Se ha compartido Muy cabrón Nomás Y déjame enseñarles Las estadísticas De este video ¿Dónde está? Déjame enseñárselo Por este lado Ha tenido Treinta y tres mil Ochocientos setenta y ocho Views Se ha visto Por doscientas Horas Eh Interacciones Ha tenido Tres mil Y cacho Likes Ha tenido Mil seiscientos Noventa y nueve O sea Básicamente Mil setecientos Comentarios Sesenta y cinco Se ha guardado Ochenta y siete Veces Y se ha compartido Mil seiscientos Sesenta y Seis Su madre Y pues este clip Me dio Seis followers Pero uno me dejaron Decidir así Pero En este clip Solamente fueron Seis followers Que se consiguieron ahí Pero bueno Vamos a ver los comentarios Ahora sí O sea Este clip Si tuvo su alcance O sea Yo sé que treinta y tres mil Para mucha gente No es mucho Pero para mí Que soy un creador Contenido muy pequeño Para mí es Algo muy chingón A pesar de que Fue más Tirarme mierda A mí La verdad No me afecta No me enoja La verdad Yo sé que no soy muy buena En Valorant Pero Me dio risa O sea Este clip Fue hecho Para hacer reír O sea Desde que pongo Al principio Eh Mi mamá Pero para jugar Al Nintendo No eres pendejo Primero El Valorant No se juega en Nintendo Primera Esa Obviamente Ahí se sabe Que lo hice En forma de broma Y Yo Yo sé Y yo sé Que no soy bueno En el Valorant Siéndote honesto No soy muy bueno Me sale uno que otro clip Pero la verdad No soy muy bueno Y Y este clip No fue como No fue Truqueado Así como que Que no me Como que No fue como que Jugué con gente Para que Me hiciera hacer ese clip Sino Salió genuinamente Este clip O sea No fue una buena ronda La verdad Creo que fue la última ronda Eh Pero Si O sea Me dio mucha risa O sea Cuando Cuando terminé esa ronda Y que se acabó la partida Totalmente Dije Uy está muy bueno este clip Se me hace que voy a ponerle eso De que mi mamá Para eso Para jugar al Nintendo No eres pendejo Y cosas así Y yo jugando Y cosas así La verdad Fue con esa intención O sea El clip salió natural No fue truqueado ni nada Pero Dije Ok Salió este clip así Yo creo que puedo ponerle Eso es lo de mi mamá Que jugar al Nintendo Yo jugando Eh Y cosas así Y Pues tuvo el alcance Que realmente quería La verdad Y creo que fue Tuvo un poquito más alcance De lo que yo esperaba Pero bueno Ya Vamos a A leer los comentarios Este clip Tuvo tanto alcance Que hasta una Chava streamer Verificada Eh Le llegó mi clip Y Lo comentó Y le dio like Y todo Que dice Ja 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 Encontré un rival Que en lo que yo le Y yo le contesto Un 1v1 Para ver quién es mejor Ja 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 Y este güey Que no sé quién sea Comenta Inventer Roman Inventer No sé qué significa Eso Siéndote honesto Alejandro Reyes Ni los hierros Ni los hierros Se atreven a tanto Ja 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 Marco Palacios Eh Menos 10.000 de aura King Shore Original No sé qué Ese día Timmy se dio cuenta Que Valora No era lo suyo Pues la verdad No es lo mío O sea Yo no me lo jugué Porque tenía ganas De jugarlo Y ya Por crear Por crear contenido Simplemente Y sí Sí salió contenido Clips Para el Tik Tok Para Instagram Para Youtube Y todo eso Eh Niomiu No sé qué Dice Tengo la necesidad De saber qué rango eres Y este güey Que no sé quién sea Dice No creo que tenga rango Lo digo por la Reticula Y sí La verdad No tengo rango La verdad Porque Como le digo Realmente no juego Valora No compro los Battle Para nada O sea Lo juego Una vez Cada seis meses O así Eh Hanna González No sé qué El Crosshair No sé qué Se hace eso El Crosshair Literal Pero hasta con esa Mira cualquiera mata Ok Eh Creo que Pensé que el Crosshair Es el La madrecita del medio Quiero pensar que sí Eh Andrés El que me toca En mi team Ok Marco Blades Pura Y muy riendose Matías Juega Smoker Con Sniper Si está Bastante Pendejo Ok Eh Cristian Josuran Dos Rango Papel Hingiénico Con caca Menos Ese güey La madre Está enojado Alex Mi perro Da más balas Ajá Perro Yo también Quise tener un perrillo Así A ver Ponlo a jugar A ver si es cierto Pai Giyu San No sé qué GoPlay Roblox Eh Roblox está bien No soy fan Pero está bien Está bueno Lo pensaré Hermano Nifla Lo hizo para Inflarse De conocimiento Yo creo que lo dijo En forma de que Para que se picara La gente Y se pusiera A comentar Quiero pensar Alex Alex Víctor Le presentó A mi entrenador Ah perro Jajaja Next League Rango Madera Dos Viper GGMX Malo Y todo Pero no perdiste La ronda Yo luego Me hago Casi todo el team Enemigo Con Classic Y pierdo La ronda Y si Así pasa Que a veces Te la estás jugando Mamalón Y luego Por X o Y Alguien de tu equipo Pierden Y yo creo que Te enoja más La verdad Tomashio Sentía que jugaba mal Pero vi este video Y me sentí mejor Che Tomas Que bueno Que te hayas Hecho sentir mejor Bro Emma Shutsero Quede ciego Ese güey Alan Escojo Alan Dice Yo lo reporto X de Ese güey Andrem Andrem No sé qué Rango Carbón Ese cabrón Kendo Ni Ja 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 Dragos 2004 Güey Eso no entiendo Nada De ese comentario De gif Luriel Dice ¿Qué elo es eso? Ja 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 Güey No entiendo Sus comentarios Gatito Gato Desinstalabot Güey ¿Qué pedo con esta gente? Tommy Inbro Es porque no tiene Silla Gamer No tengo Silla Gamer Porque Primera son Caras Segunda No tengo el espacio Suficiente Para tener Una silla Gamer La verdad También por eso Y la verdad No me da muchas ganas De gastar en una Silla Gamer Si no te honesto Dani Mik Cheok Dice ¿Eso por qué Tiene sensibilidad En Quien sabe Cuántos miles De millones Dice Ruma 23k What Juego Un tío Con los pies Mejor que tú Yo he visto Gente Que juega mejor Con Con la boca Con una mano Con los pies Puede ser posible Que tu tío Joder mejor Que yo Haciéndote Honesto Señor Cofcito Desde que vi Que apuntó Al piso Toda la ronda No sacó Ni la mira De la pared Para piquear Me esperaba Algo así A lo mejor Bro Chris Plays Me ¿Y en serio Hacer stream Así los mancos? Güey Yo no hago stream Porque no me gusta Nada Mucha hueva La verdad Prefiero hacer Los clips Los gameplays Grabados Y poder platicar A gusto Con mis amigos Y así Pero Si hago uno Que otro stream Cuando tengo ganas Y así Pero Bueno Los expertos Que te puedo decir Juanón ¿Cuál de todos Es peor? Don chule Don chule Hermano Que malos son todos Es una partida De bots Se puede decir Eh Kyux Hierro negativo Culo What the fuck Sammy bro Que coño Que coño El sola Al menos Admitió Que es un bot Si Yo siempre he dicho Que soy un bot En Valorant La verdad Güey Como me estuvieron Tupiendo De la gente En los comentarios Pero si no es honesto La verdad A mi No me afecta Absolutamente Nada La verdad A mi me da Mucha risa La verdad No me enoja Para mi mejor O sea La verdad Que ustedes comenten Sean cosas buenas Sean malas La verdad A mi me da igual Y hacen que me dé Más alcance En ese clip O en cualquier clip Que me comenten La verdad Y Pues nada Nomás quería leer Los comentarios Con ustedes Y así Y nos vemos A la próxima Gente Adiós Adiós